Sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano, eso lo sabíamos, lo que no sabíamos era cuándo ni en qué momento iba a suceder pero pues bueno, esto que están viendo ustedes aquí de fondo es el blog oficial de Xbox o de Microsoft la Xbox Wire que todos tienen acceso a este blog, como les digo ahí se muestran noticias oficiales y desde ahí están informando que los Microsoft Reward pues quedan eliminados, se van a cancelar, van a eliminar ese sistema de recompensas aquí les voy a dar toda la información, vamos a ver desde la página oficial, desde ese blog, vamos a ver toda la información pero pues bueno, decirles que lamentablemente va a desaparecer el sistema de recompensas pero no se vayan, vean el video hasta el final porque les voy a decir que va a suceder con los puntos lamentablemente yo por el tiempo que nos van a dar no voy a alcanzar a canjear todos los puntos tengo 115 mil puntos, creo que voy a alcanzar a canjear solamente, no sé, entre 50 a 60 mil puntos voy a perder 65 mil puntos de Microsoft Reward también al final del video les voy a dar algunos tips, por eso es importante que se queden para que después no paguen o no sufran las consecuencias de no ver el video completo o que estén preguntando cosas que aquí estamos informando hola hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y con una mala noticia porque los Microsoft Reward van a ser eliminados van a cancelar ese sistema de recompensas que tenía muchísimos años en servicio y que para los usuarios pues será bastante bastante benéfico les voy a hacer un resumen antes de irnos al blog, se los voy a mostrar cualquiera puede entrar, buscan Xbox Wire y ahí lo van a localizar pero en resumen, bueno antes de hacer el resumen quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita, también invitarlos a que dejen un like en este video esta mala noticia no es culpa mía Xbox y Microsoft han tomado esa decisión y aquí lo explica el por qué así es que no dejen dislike, dejen like porque yo solamente estoy informando lo que está en el blog oficial dicho esto, dicho esto pues vamos con el resumen antes de irnos aquí básicamente los de Microsoft han tomado la decisión de cancelar este servicio porque dicen que se está exagerando en exceso, está cayendo en un abuso para usar este sistema de recompensas de Microsoft Reward y cómo se está cayendo en esos excesos bueno, los Microsoft Reward existen desde hace mucho tiempo pero se empezaron a incorporar a Xbox y en Xbox se empezó a popularizar entre los usuarios de las consolas de Xbox porque bueno, pues porque podíamos tener juegos gratis, DLC gratis, Game Pass Ultimate, Game Pass Core o Xbox Live Goal en su momento gratis canjeándolo con puntos entonces pues empezaron a crear multicuentas y esto pues empezó a generar pérdidas a lo que es la empresa de Microsoft entonces están tomando esta decisión y lo van a hacer lo más pronto posible de lo más cercano a lo que ustedes se imaginan como les dije, sabíamos que esto podía pasar que eliminaran el sistema de recompensas de Microsoft Reward no sabíamos cuándo sabíamos que había muchos cambios, muchas estructuras estábamos esperando la desaparición de la aplicación de Microsoft Reward pero resulta que no solamente desaparece la aplicación de Microsoft Reward sino que desaparece todo este sistema de recompensas ya no vamos a poder ganar más puntos y bueno, pues ya no vamos a poder canjear por juegos y todo lo que ya hemos mencionado a mí me preocupa mucho esta parte porque pues tenía 15 mil puntos como lo dije al inicio por el tiempo que nos van a dar que es, dice la noticia que el primero de enero del 2024 desaparece el sistema de recompensa entonces lo que se alcance a canjear de aquí hasta el 31 que es el último día del mes del año del 2023 31 de diciembre pues lo que se alcance a canjear lo demás va a desaparecer y por qué digo que yo voy a perder casi la mitad de puntos porque yo no puedo hacer 3 canjes 3 canjes más de 3 canjes al día lo que ya he explicado en otros videos entonces pues no me va a dar los días suficientes para poder pues canjear y poder cambiar todos esos puntos de Microsoft Reward pero bueno, lo bueno es que avisaron porque normalmente no dan este tipo de noticias cuando hacen cambios en los Microsoft Reward pero como esta es una eliminación del sistema es una eliminación de este sistema de recompensas bueno, era necesario para que pues los usuarios se prevean, se prevengan y puedan hacer este tipo de canjes es importante quedarse hasta el final porque les voy a dar algunos tips y algunos consejos bueno, vamos a irnos ahora si a la web de Xbox One que yo ya lo tengo aquí de fondo y bueno, primero dice informe de cancelación de Microsoft Reward diciembre 28 del 2023 estimada comunidad de Microsoft Reward esto lo escribe Mike Nelson el editor de Xbox One el principal editor imagínense que para que el principal editor haga una columna pues bueno, esto debe ser bastante tocho dice es con pesar y profunda reflexión que anunciamos la cancelación de Microsoft Reward un programa que ha sido parte integral de nuestra interacción con ustedes a lo largo del tiempo después de cuidadosa consideración hemos tomado la difícil decisión de poner fin a este programa de recompensa esto es bastante, bastante grave aquí nos dice por qué y cuándo se efectuará esta medida bueno, vamos a bajar dice lamentablemente observamos un incremento significativo de usuarios fantasma o lo que es lo mismo multicuentas en el ecosistema de Xbox es lo que ya hemos hablado en muchísimos videos esto lo de las multicuentas y bueno, pues ya están las consecuencias no pudieron con las multicuentas y están tomando la medida pues de cerrar todo el sistema de recompensa dice lo cual ha efectuado la integridad y equidad de Microsoft Reward este fenómeno ha llevado a la necesidad de tomar medidas drásticas para preservar la autenticidad y la experiencia positiva para todos los participantes aquí viene lo importante la fecha de cierre del servicio será el primero de enero del 2024 o sea que estará funcionando hasta el último día del 2023 les digo para que lo tomen a consideración queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que ha participado y contribuido al éxito de Microsoft Reward han sido años emocionantes llenos de logros y recompensas y apreciamos sinceramente su entusiasmo y dedicación pues si fueron muchos años realmente fueron muchas ventajas muchos logros muchos objetos que pudimos comprar canjear fue bastante pero desafortunadamente pues las multicuentas han llevado a esta decisión aquí nos dice ustedes son lo más importante para nosotros bueno vamos a bajar entendemos que esto puede ser una sorpresa pero queremos asegurarles que estamos comprometidos a explorar nuevas formas de interactuar y recompensar a nuestra valiosa comunidad están buscando nuevas formas pero no dicen cuándo ni qué ni cómo a medida que avanzamos nos esforzaremos por ofrecer experiencias innovadoras que reflejen nuestro compromiso continuo con ustedes bueno pues acá ya vienen palabras de agradecimiento gracias por este tiempo juntos y aquí dice agradecemos su comprensión y paciencia durante esta transición estamos ansiosos por el futuro y las oportunidades emocionantes que nos esperan y las oportunidades oportunidades emocionantes que nos esperan sigan siendo parte de la familia Microsoft y prepárense para lo que viene atentamente el equipo de Microsoft bueno pues este es un comunicado como les digo que está en el blog oficial de Xbox Wire aquí pues es un blog donde dan muchas noticias información de actualización de cambios en la interfaz de consola de programas todo eso aquí pues yo me levanté con la noticia me avisó un amigo a través de whatsapp y este pues estuve investigando por la web y también pues me metí al Xbox Wire después empecé a investigar esta noticia no pero bueno esta es la la información esta es la sección de como chingados le vamos a hacer ahora para pues conseguir puntos de Microsoft ya no va a existir eso se lo debemos de agradecer a las multicuentas aquellas personas que presumían que tenían 15, 20, 30 cuentas aquellos que hacían cuentas fantasmas un mismo usuario tenía cuentas y ni siquiera las tenía bien registradas las tenía bien documentadas bien requisitadas con nombres reales con personas reales ni siquiera esa molestia se tomaban ponían no sé cuenta 1 cuenta 2 por poner un ejemplo persona 1 persona 2 cosas así entonces bueno pues gracias a esas personas desafortunadamente tenemos tenemos esos esa medida tan drástica que está tomando Xbox y Microsoft sobre todo sobre el sistema de recompensas que se pasa a molar pues a las personas que teníamos la situación como lo marcaban las políticas de Microsoft Reward desafortunadamente no no pudieron no se respetaron las políticas no hubo manera de controlar las multicuentas y pues están tomando la decisión de cerrar el primero de enero ahora que le puedo decir yo que yo voy a canjear yo voy a canjear lo que se pueda de aquí hasta el 31 como máximo pero también corremos el riesgo de que si hay alguna una situación por ejemplo que quedan 24 o dan 24 horas para entregarte algún el saldo o algún juego o alguna tarjeta pues a lo mejor ya no te la dan entrando el día primero del 2023 para que tomen sus sus precauciones no dicho esto blog oficial de Xbox Xbox Wild así es que pues nada no hay más que decir solamente lamentar pues la desaparición de lo que es el sistema de recompensa de Microsoft Reborn y también a su vez desaparece de este canal la sección de como chingados dicho esto quiero invitarlos nuevamente antes de irnos a que se suscriban al canal que activen la campanita que dejen un like que dejen comentario aquí de lo que ustedes opinan de esta situación que tanto les va a afectar a mi en lo personal como les digo no me afectaba en la cuestión de que yo no lo uso para comprar game pass no lo usaba para para comprar juegos para mi todo esto lo usaba para este pues para sortearlo para regalarlo a la comunidad del canal de paganos f4 para eso pero si la sección de como chingados pues va a desaparecer al ya no existir los Microsoft Reborn por lo pronto es todo espero que el video pues no no que les guste pero que si les informe y les ayude por lo pronto todos nos vemos gracias y hasta luego bueno si se quedaron hasta aquí déjenme decirles que todo es una broma hoy es día 28 de diciembre del 2023 y aquí en México y creo que también en España pues es día de los inocentes es un día para hacer bromas y bueno pues nos dimos a la tarea mi hijo y yo de acomodar una noticia de Xbox Wire o de la página oficial de Xbox Wire pues acomodamos todo pusimos imágenes texto y todo para hacerles esta pequeña broma si llegaron hasta el final no se gasten los puntos porque después dicen que fui yo que fue por mi culpa así es que por favor no lo hagan no gasten sus puntos el sistema de recompensas no va a desaparecer a menos hasta ahorita de manera oficial no entonces es una broma no se gasten los puntos y quédense hasta el final de los videos porque en ocasiones eso es lo que sucede no se informan bien y se van y gastan esos puntos que espero que no lo que no lo hagan y si me baten la madre háganlo con respeto por favor porque este pues bueno es una broma y espero que se lo tomen con ese con ese humor sobre todo la comunidad de España y de México que son los que más nos ven un saludo también a Brasil pero no sé si logren entender esta pequeña broma los de España creo que sí los de México sobre todo creo que también pero creo que me van a madre de eso es un hecho dicho esto nos vamos a ir muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal muchas muchas gracias nos vemos y adiós